Hola canallas, buenas noches para todos. ¿Cómo andan? Estamos aquí en el gigante Arroyito. Acaba de empatar Rosario Central 1-1 ante Tigre en el segundo partido, en la segunda fecha de esta Liga Profesional de Fútbol Argentino. Este fútbol argentino paupérrimo que tenemos en cuanto a su nivel, en cuanto a su estructura. Hace tres semanas terminó la Copa de la Liga y ya arrancó el nuevo campeonato. Y para Central, la misma historia de siempre. El mismo equipo que no se sabe cuál es. Central venía de ganarle el jueves de la semana pasada a Caracas por 4-1 y más de uno nos empezamos a esperanzar de que Russo había encontrado el equipo, de que los rendimientos podían empezar a cambiar, de que Malcorre iba a poder sostener el rendimiento más allá de que no es el mismo Malcorre del año pasado. Campas que yo venía diciendo que tenía algunos destellos del Campas del 2023. Esta noche volvió a ser el Campas 2024. El Campas que lo hizo pretemporada. El Campas que mientras sus compañeros entrenaban en Uruguay y hacían los primeros movimientos aquí en Rosario, se la pasaba de joda. En Colombia vaya a saber dónde porque nunca supimos a lo largo de todo el verano dónde es que estaba Hamilton Campas. Un Mauricio Martínez que llegaba tal vez como ese volante central que tanto necesitaba este equipo, ese 5 de marca, ese jugador que transmita marca, que transmita quite, que genere algo de juego. Bueno, lejos, lejos está Mauricio Martínez de ser ese futbolista que central estaba buscando. Un Damián Martínez que sigue bollando, que nunca termina de encontrar, por lo menos en el último tiempo, un rendimiento que le pueda generar algo de... o que uno diga, bueno, Damián Martínez está para ser titular. Cada vez que pasan los partidos, uno se pregunta por qué Damián Martínez sigue siendo el 4 titular de este equipo. Por qué Coronel, que con poco ha demostrado mucho, no se puede ganar el lugar en el equipo de Miguel Ángel Russo. Para destacar, si tenemos que marcar rendimientos, creo que se salva un poquito Maximiliano Loera, porque fue por lo menos de los pocos que intentó generar fútbol, obviamente a comparación de Malcorra y de Campas, Loera con poquito le alcanza para destacarse. La línea defensiva marcaba obviamente a Damián Martínez, Sández que tuvo un flojo partido, no fue el mejor, la mejor actuación del ex lateral izquierdo de Boca. Mayo y Quintana, Quintana más en el debe, Mayo terminan cumpliendo, pero por la entrega, por la garra charruga, por ir al frente, por en algún momento tomar la lanza y decir, che, vamos para adelante, dale que hay que salir, dale que hay que contagiar al equipo del apoyo que bajaba desde las tribunas de los cuatro costados del gigante Arroyito. Mayo que se termina salvando en el final por la guapiada de ir para adelante, de quedarse en el área y de conseguir el gol del empate, el gol agónico de Rosario Central esta noche aquí en el gigante Arroyito. Un planteo de Miguel Ángel Russo inentendible. Enfrentaba un equipo que llegaba a este partido habiendo obtenido 5 de sus últimos 45 puntos en juego. Un tigre que venía de perder en el inicio ante Estudiantes de la Plata, que más allá de que nosotros pudimos averiguar que tal vez no mereció caer, pero bueno, lo terminó haciendo. Un tigre que el año pasado demostró ser, o en realidad en la Copa de la Liga, demostró ser un equipo que no tenía nada para mostrar, un Pipo de Rosito que nunca le encontró la vuelta, un equipo que empezó a perder piezas porque ya no lo tenía Sánchez Minho, porque no tenía Brian Aleman, porque no lo tenía Esquivel. Bueno, muchísimas bajas para el conjunto de Sebastián Domínguez, que terminó siendo un gran papel. Bueno, el papel que mostró Tigre esta noche en la cancha de Central fue digno tal vez de un equipo que uno, para el que no ve fútbol argentino habitualmente, dice bueno, Tigre seguramente que está peleando el campeonato, que es un equipo vistoso. No, nada que ver. El tema es que Central juega tan mal, Central nunca muestra algo de fútbol, lo único que lo vimos hace algunos días atrás aquí con Caracas, pero bueno, estamos hablando de Caracas, Central nunca pudo prevalecer sobre lo que planteó Tigre. El primer tiempo Central le entregó el protagonismo a Tigre, le dijo vení, buscame, yo te voy a esperar atrás, bien parado, bien ordenado, ni siquiera eso, porque Central fue un desconcierto de errores a lo largo de los primeros 45 minutos, un equipo que no pateó el arco, que no generó jugadas asociadas, un equipo que estuvo prácticamente tirado en el terreno de juego y que tuvo como contrapartida el mal momento que viene venciando este equipo, que ganó solamente dos de sus últimos 12 partidos, de jugadores que se pelean entre ellos. Vimos a Quintana peleándose con Kevin Ortiz, vimos a O'Connor discutiendo en algún momento con Malcorra, Damián Martínez que se peleaba con todo, con el árbitro, con los hinchas, con sus compañeros, un Lautaro Giacone que entra y está más empecinado en pelear con el árbitro que en jugar y en ganar en una situación de peligro. Un ciclo que empieza a terminarse, un ciclo que uno quiere defender, pero que se acaban los pergaminos, se acaban las cuestiones de las cuales uno puede agarrarse para decir, che, Russo tiene que seguir siendo el entrenador. Pero hay una cuestión muy grande en este Rosario Central que se maneja solamente por dos personas y hablamos de Gonzalo Belloso y de Carolina Cristinciano. El resto de los dirigentes prácticamente están pintados si no pregunten. Un ciclo que se sostiene tal vez porque uno dice, ¿y si no es Russo quién? Si no es Russo, ¿quién? Si los dirigentes tuviesen un plan B, ¿ya lo hubiesen ido a buscar? ¿Por algo Russo se sigue manteniendo? Porque los dirigentes no tienen un plan B para ir a buscar. Todos los técnicos posibles ya están con trabajo. Alguno había soñado con Gabriel Milito, hoy en Atlético Mineiro. Uno decía Holland, bueno, hoy en Barcelona de Guayaquil. Algunos quieren a Coca como gran salvador. Coca que hace, creo que dos años que no dirige, después del paso paupérrimo por la selección de México, con polémicas en el medio. Pero es muy difícil. Es muy difícil poder sostener o bancar un ciclo que adentro de la cancha no te encuentra o no te entrega resultados. Que no te entrega nada como para agarrarte y decir, che, central, no está ganando, pero se ve una idea de juego en la cancha que a uno lo hace ilusionar que la pelotita va a pegar en el palo y en algún momento va a entrar. Porque el fútbol también tiene eso. Vos podés patear, 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 según un equipo vistoso, pero muchas veces la pelota pega en el palo y se va afuera, y otra vez se pega en el palo y empieza a entrar. La cuestión es que este central tiene, de acá al final de este semestre, mucho en juego. Se ha asegurado ya la participación, al menos en la Copa Sudamericana. Tendrá un partido importante dentro de ocho días, siete si se quieren decir, porque ya estamos a nada del martes, para viajar a Peñarol, para viajar a Montevideo, buscando el pasaje a los octavos de final de la Copa Libertadores de América. El tema es que para ese partido central va a tener que trabajar. Porque con este esquema que vimos hoy, en el estadio que tengo a mis espaldas, central seguramente se vuelva con una derrota categórica. Más sabiendo el contexto en el que se va a jugar el partido. Está claro hace ya muchísimos días que en Uruguay vienen planteando que esto es una guerra, de que a los hinchas de central que vayan, los van a tratar mal, prometiéndonos, y para no extenderme, y esto seguramente lo charlaremos en el próximo directo que hagamos en este canal de YouTube, un partido paupérrimo de central, una vergüenza, un equipo que no demuestra, un equipo que parece no tener ganas de jugar el campeonato local, que no entrega y no respeta al hincha que un lunes a las 9 de la noche eligió venir, cagarse de frío, volver tarde a su casa para mañana ir a trabajar, seguramente muchos ni habrán comido y van a comer ahora cuando regresen a su casa y mañana se van a tener que despertar temprano para laborar o ir al colegio y ir a la facultad. A los jugadores, a estos jugadores, les exige un poco más de entrega. Pueden errar, pueden no convertir, pero lo que no se negocia en este equipo, en este club, es la actitud. La actitud no se negocia, muchachos. como dijo Russo, en algún momento, el que no quiera estar, el que no se sienta a la altura de esta institución, tiene la puerta abierta y se puede ir, como ya han hecho algunos otros. Este equipo necesita levantarse, necesita mostrar actitud y a usted, señor Miguel Ángel Russo, que yo lo sostengo en este cargo, necesito algo más. Necesito que me demuestre que puede cambiar esta historia. Ponga a los que tengan que poner, saque a los que haya que sacar y no se deje verduguear por estos jugadores que partido tras partido demuestran querer o estar haciéndole una cama. Porque a mí no me quedan dudas de que hay muchos jugadores que no están muy conformes con Miguel Ángel Russo. Entonces, pónganse Miguel Ángel Russo encima de sus jugadores, conduzca al equipo y trate de cambiar la historia. Porque quedan muy pocos partidos para que termine el semestre y lamentablemente la paciencia del hincha se agota. Hoy lo escuchó. A la salida para el entretiempo, en el ingreso al segundo tiempo y cuando terminó el partido y en la salida de muchos de los futbolistas, el equipo se fue silbado. Cuando la gente te empieza a silbar, cuando la gente te empieza a reprobar, es muy difícil dar vuelta a la historia. Entonces, trabaje Russo, encuentre el equipo, saque a aquellos jugadores que no van más, ponga a los que hay que poner, dele la confianza para poder cambiar y dar vuelta a esta historia. Los invito, como siempre, a dejar su like, a suscribirse al canal, activando la campanita de notificaciones para que les avise de cada vez que subo un nuevo contenido. Los comentarios están abiertos para que ustedes me dejen sus opiniones, que podamos debatir siempre en el marco del respeto. Como digo, yo tengo mi opinión, ustedes tienen la suya, lo importante es que podamos debatir y hablar de lo que más nos gusta, hablar de nuestro Rosario Central. Lo importante también que compartan el video para que podamos llegar a cada vez más personas. Nosotros nos encontraremos en un próximo video para el canal de YouTube de Mundo Central. Chau, chau. Chau.